Y eso desde que se mueva, es una maravilla. La diferencia más grande de este con el resto de los programas es que como vos manejas el tiempo, por lo general cuando vos diseñas, vos diseñas para estáticos, pues volantes, afiches, ya empezar a controlar el tiempo, ya ese cuentecito, ya es otra cosa. Cuando empecé a trabajar con Flash, los primeros proyectos eran páginas web, páginas web básicas, pues con animaciones que eso en ese entonces era pues increíble, hace seis años y eso era un boom, oh, maravilloso, no, ay, el arbolito se mueve, o va la mariposita volando y se pone en la ramita, pero ahorita las nuevas tecnologías, digamos que le han quitado un poco de cancha a Flash. Flash, aparte de todas las herramientas que tiene, tiene una parte que se llama la línea de tiempo, ¿cierto? Esa línea de tiempo va a ser separada en varias capas, que son los diferentes elementos que uno tiene. Cuando yo pongo un elemento, él crea algo que se llama un fotograma. Y la línea de tiempo, dentro de ella, tiene algo que llaman las capas, que son los niveles de cada una de las imágenes, yo lo organizo, entonces el fondo está atrás, entonces el fondo debe estar abajo de todas las capas. Fotograma clave, fotograma clave vacío y fotograma. Un fotograma es cuando no hay ningún objeto en esa capa, en ese punto, ahí hay un fotograma. Un fotograma clave es cuando en el tiempo hay un objeto puesto ahí, entonces yo puedo programar sobre un objeto o sobre el tiempo. Pero HTML a mí me parece que es un poquitico más aburrido porque HTML maneja tablas, ¿sí? Es como decir, yo estoy programando una página web en Excel. Entonces voy a coger este cuadrado, va a pasar a este lado y se va a convertir en un 8. Debo pararme en la parte de la línea de tiempo donde yo quiero que termine esa transición. Yo en el fotograma número 25, cuando llegue acá, yo quiero que se vuelva un 8. Entonces acá yo le voy a insertar un fotograma clave vacío o en blanco. Mira, él me creó una franja. Cuando yo estoy acá, yo creo el 8. Si yo voy a hacer una animación y la animación tiene 12 fotogramas por segundo, la animación se va a ver cuadrada, se va a ver qué van pasando. Eso se ve porque nosotros, el ojo humano, es capaz de detectar 24 cuadros por segundo. Entonces al ser 12, la mitad, vos vas a ver que el movimiento es pausado, que hay unos cortes. Las ha sorprendido muchísimo con las últimas versiones, sobre todo con la CS5. Desde la CS4 empezó con cosas muy bacanas, como el cambio del código. Código un poquitico más amigable, más intuitivo, pues para las personas que conocen un poco de programación. Ya incorporó el asunto del 3D, que es maravilloso. Entonces vos ya no manejas espacios planos, ya vos no haces animaciones planas, sino que puedes empezar a jugar también con el otro eje, X, Y, Z. Entonces empezó a jugar con la profundidad, entonces una hoja que se levanta, que se pliega. Para mí Flash es una herramienta excelente. Excelente para empezar a comociar.